Ya, está bien. Bueno, pues buenas tardes a todas. Muchas gracias por el interés que veo que tienen en todo esto de cómo construir unas, cómo hacer compostas y pues la utilidad que puede tener este proceso. En realidad, yo estoy muy convencida de que es una de las mejores o quizás la mejor alternativa para el manejo no solo de las plagas y las enfermedades, sino también para recuperar suelos. Y de hecho, aquí voy a hablarles un poco de esto. No lo quise dejar afuera. Yo sé que la mayoría de ustedes lo están tratando de aprender o ya lo están llevando a cabo el procesamiento, el compostaje, pero también se puede llevar a diferentes escalas. Y bueno, por eso es que le puse a esta plática, compostas en la nutrición de las plantas y en el manejo de enfermedades. Y como se los comentó Eréndira, es una presentación teórica y bueno, pues debido a mi formación definitivamente estoy fuertemente interesada en lo que es ecología del suelo, la conservación del suelo y el papel que tienen los microorganismos, aquí en este caso en el suelo y en el compostaje, pero por supuesto que ellos participan en todas las actividades, en todos los procesos biológicos que sean en este planeta. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, Eréndira, si hay una, aquí está. Pues miren, yo decidí empezar con explicarle de manera muy breve qué es una composta. Sí, y pues bien, como resultado de lo que yo he trabajado aquí, puse, dice, una composta es el resultado de la descomposición de residuos orgánicos llevada a cabo por microorganismos y convirtiéndolos en un abono orgánico. Este es un proceso hasta cierto punto, digamos que artificial, entre comillas, porque es llevado por el hombre, es llevado a cabo por el hombre, el proceso de compostaje. Pero vamos a ver que en realidad, pues el hombre imita a la naturaleza al llevar a cabo este proceso de compostaje. En la naturaleza, este proceso es lo que conocemos como la formación del suelo. En realidad, este, la composta no es otra cosa más que suelo mezclado con residuos orgánicos en donde el calor, la temperatura, la humedad, el oxígeno van a provocar que los microorganismos que están ahí formando parte de esos residuos orgánicos de manera natural y del suelo que se le puede agregar, que se le debe de agregar a la composta, van a ir trabajando esos microorganismos y van a ir formando, descomponiendo estos residuos orgánicos y van a ir formando ese abono. Pero vamos a hacer, aquí en esta diapositiva, les puse aquí esta figura, esta fotografía que dice receta de compost para alimentar la tierra. Déjenme comentarles, mucha gente le dice compost, dice que no se debe decir composta. Yo en realidad no estoy muy de acuerdo, pero son pequeñeces, pueden decirle como gusten, compost, composta. Y esta figura aquí la puse porque me parece muy interesante y muy adecuado como las diferentes capas que se van acomodando, que vamos acomodando nosotros, van a ayudarnos a ir procesando de mejor manera estos materiales. Lo vamos a retomar, nada más quiero que se fijen ustedes que en la parte inferior, que es la parte más baja, el nivel más bajo, dice la primer capa está formada por ramas, cortezas y materiales gruesos de 30 a 50 centímetros, ustedes lo pueden ver. Después habla de una capa de color marrón que pueden ser periódico, pueden ser cartones, puede ser también un poco de tierra de 15 a 20 centímetros, después viene una capa verde, que ya vienen aquí los residuos de plantas, de hojas, de frutas, de hortalizas, desechos de hortalizas que usamos. Después viene una capa marrón otra vez, viene una capa verde y finalmente dice cubrir siempre con una fina capa marrón de tierra. Esto es así, deben ustedes cubrirlo siempre. Yo voy, bueno, en lo personal yo voy mezclando pequeñas capas de suelo, siempre que he hecho una capa nueva le pongo un poco de suelo y por supuesto lo riego, le pongo agua tantito y voy así formando mi pila. Esta es una forma simplemente, es una sugerencia de hacerlo. Ahorita vamos a pasar, esto se los explico para que vayan viendo porque esas son capas, por eso yo les puse aquí este diagrama, pero hay muchas formas de hacer compostas, muchos recipientes donde llevarlos a cabo, diferentes escalas donde llevarlo a cabo. Entonces, este es un ejemplo nada más. Entonces, ¿qué es una composta? Dice, es el resultado de la descomposición de residuos orgánicos llevada a cabo por microorganismos y convirtiéndolos en un abono orgánico. Y pasamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Y fíjense, aquí les puse, ¿qué es el suelo? Vamos a ver más adelante la semejanza que hay entre el suelo y la composta. Dice, el suelo, de acuerdo a una definición, es un ensamblaje de material mineral, de materia orgánica, microorganismos, raíces. Este ensamblaje contiene agua, oxígeno, dice, y posee propiedades físicas, químicas y biológicas. El suelo es un sistema vivo. De hecho, nosotros lo consideramos como un ecosistema. Muy importante, recuerden ustedes, en el suelo, las plantas se establecen. Y vean las funciones, ahí les puse yo, funciones relevantes para los ecosistemas, para los agroecosistemas y para el manejo de enfermedades de las raíces. Y bueno, dentro de ecosistemas y agroecosistemas está toda la parte de producción de cultivos, producción de alimentos, producción de fibras, de madera, etcétera. Entonces, el suelo es el lugar donde, que sirve para, soporte para las plantas. También es el hábitat donde viven animales, microorganismos y plantas. Es la fuente de nutrientes para plantas y animales. Vamos a ver más adelante. También se lleva a cabo en el suelo el ciclo de nutrientes y de otros compuestos como el agua, nitrógeno, carbono. En el suelo también se lleva a cabo la degradación o descomposición de la materia orgánica. Vamos a ir viendo también. Es fuente de organismos benéficos y antagonistas. Antagonistas quiere decir enemigos, enemigos naturales que regulan a los organismos patógenos de plantas. Entonces, en el suelo vamos a encontrar organismos que son benéficos para las plantas, pero también, por supuesto, vamos a encontrar patógenos. Es importante que ustedes sepan que los patógenos son organismos que son habitantes naturales de cualquier ecosistema. No es que sean, yo no quisiera que los vieran como algo totalmente negativo porque también tienen un papel ecológico y un papel evolutivo muy importante en la naturaleza. Y aquí en estas figuras que les puse, si se fijan, en la primera figura se ven como si fueran pequeñas piedritas y de hecho son pequeñas partículas de arena, de limo y de arcilla. Si viésemos un puñado de tierra y lo viéramos al microscopio, veríamos esas partículas de arena, de limo y de arcilla. Y dentro de esas pequeñas partículas se forman poros, pequeños espacios por donde circula el agua, el oxígeno y también donde viven bacterias, hongos, otros microorganismos. Y a la derecha ven ustedes, ahí les puse, dice un agregado del suelo o PET. Esto para nosotros en ecología del suelo, nosotros lo vemos como la unidad que conforma el suelo, donde tenemos pequeñas partículas de rocas, ya sea por arcillas, limos, arenas. Tenemos esto que ven ustedes que les estoy señalando, es una raíz de alguna planta y tiene sus raíces secundarias y tiene sus pelitos. Esto que se ven aquí se llaman pelos absorbentes y estos pelos absorbentes es por donde las plantas toman sus nutrientes, toman el agua. Pero también alrededor de estos pelos, de estas raíces y pelos absorbentes, las raíces secretan sustancias que les llamamos exudados radicales. Estos exudados radicales son el alimento para muchos, muchos microorganismos y otros organismos. Por ejemplo, nemátodos, bacterias, hongos, micorrisas, pero también, por supuesto, es alimento para algunos patógenos. Entonces, todo esto que vemos aquí es lo que llamamos un PET. Dice, es un ensamblaje formado de manera natural de arena, limo, arcilla, materia orgánica, pelos radicales, microorganismos y sus secreciones y poros resultantes. Entonces, todo esto es lo que tenemos en el suelo. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y miren, esta es una diapositiva muy importante, muy interesante. El suelo, ya van viendo ustedes, aquí en la primera figura tenemos tres figuras. En estas tres figuras vemos la formación, el proceso de formación del suelo y por eso aquí les puse, el suelo tarda miles de millones de años en formarse. En la figura que está más al fondo, si fijan ustedes, hay puras rocas, parecen puras rocas y apenas una capita de material vegetal. O sea, los primeros organismos que llegan a establecerse en la roca. En la roca, por ejemplo, si ustedes suben a un volcán, suben a cualquier volcán, van a ver basaltos. Esas rocas que le llamamos rocas volcánicas, a esas rocas llegan bacterias, llegan hongos y empiezan a degradar por efecto del agua, de las precipitaciones, de lluvia, del suelo, de la temperatura, del frío. Se va degradando, las rocas se van rompiendo, se van fragmentando y llegan microorganismos que van también a su vez descomponiendo esas rocas. Hay una descomposición química y entonces, además de una descomposición física, hay una descomposición química. Y se van degradando, esas rocas se van degradando en pequeñas, se van desmoronando y se van formando pequeñas partículas que van a dar lugar a las arcillas, a los limos, a las arenas. Y se van formando más materia orgánica, se van estableciendo, perdón, algunas plantitas como los musgos, las briofitas, los pequeños helechos y líquenes. Y van dando lugar a más suelo. Cuando mueren, esa materia orgánica, cuando mueren esas pequeñas plantas, se van quedando aquí en el suelo, se van incorporando al suelo. Y nuevos microorganismos van descomponiendo, desintegrando ese pequeño suelo. Y así va pasando. A través del tiempo, van pasando miles de años, millones de años y se va formando el suelo. Ven ustedes en esta primera figura, ya tenemos más suelo, ya tenemos plantas más grandes, tenemos ya árboles, tenemos algunos arbustos, algunos helechos ya más grandes. Pero se fijan ustedes también que en esa primera capa, aquí yo le estoy poniendo materia orgánica. Siempre todas esas, cuando vamos al bosque sobre todo, es más fácil verlo, pero en todos los lugares existe. Cuando las plantas van creciendo, las hojas que se van cayendo, que van, ya van llegando a una etapa adulta, se van cayendo las hojas. Entonces, esa materia orgánica se va juntando, pero empiezan a trabajar los organismos que están en el suelo. Por ejemplo, las hormigas, las lombrices, pequeñas arañas, pequeños insectos, van rompiendo esas hojas y los microorganismos empiezan a actuar, a degradar. Si se alimentan de esa materia orgánica y se va formando más suelo. Aquí lo pueden ver ustedes. Sí, entonces, nosotros en ecología, vamos a esta opción. ¿Eren, dirá? Hola, sí, sí, ¿me escuchan? Se cortó un poquito, pero se alcanzó. Me pueden pasar. Ok, ahí va. Sí, me pueden pasar a la siguiente diapositiva. Ahí está. Sí, bien. Entonces, veíamos en la fotografía anterior cómo se va formando el suelo. Y aquí les puse lo que nosotros llamamos un perfil del suelo. Cuando estudiamos ecología del suelo, edafología, paleontología también, vamos al campo. Vean la fotografía donde está este muchacho. Ahí les puse yo. Este muchacho está excavando ahí para llevar a cabo el conocimiento, el reconocimiento del tipo de suelo que hay. Si ven ustedes cómo excavó ahí un cubo, está para estudiar el perfil del suelo. Y en la fotografía que tienen ustedes en el ángulo superior derecho, muchas veces cuando vamos en la carretera, cuando están abriendo un nuevo camino, cortan los terrenos. Por ejemplo, si suben ustedes a las minas que hay acá en Tepetlaustoc, van a ver cómo se ven estas capas de suelo. La capa superior, las capas superiores más oscuras es la materia orgánica. Si todo eso es materia orgánica, que con cientos y miles de años se han ido los microorganismos, las mismas plantas y otros organismos, macroorganismos, han ido alimentándose de eso y van formándose el suelo. Se va formando la capa de materia orgánica. Aquí en la figura de la izquierda, les puse horizontes del suelo. Y si se fijan, el primer horizonte donde está la letra A, dice precisamente, ahí tenemos hojas y residuos orgánicos sin descomponer. Después dice residuos orgánicos parcialmente descompuestos. Y dice, el color oscuro denota la presencia de materia orgánica y el color claro habla de un lavado de nutrientes, de elementos. Y bueno, así siguen los siguientes horizontes. Aquí solamente vamos a hablar de la, que es cómo se va formando el suelo. Pero se fijan ustedes ya también, esta materia orgánica, esta capa de materia orgánica ya es capaz de soportar plantas. Las plantas, recuerden ustedes, tienen raíces y las raíces son las que van a servir para anclar las plantas al suelo, para sostenerlas en el suelo. Y como lo menciono aquí en esta figura de los que tienen diferentes microorganismos, dice, una asociación de organismos descomponen la materia orgánica del suelo, ¿sí? Desde hongos, bacterias, actinomisetos. Y estos a la vez también son ayudados por hormigas, lombrices, cochinillas, arañas, pequeñas arañas y todos los organismos que hay en el suelo. Y pasamos a la siguiente, por favor. Aquí, en esta figura, en este esquema, simplemente es que vean ustedes los diferentes grupos de organismos que habitan en el suelo. Esto se los estoy poniendo a ustedes porque vamos a ver las compostas. En las compostas que es de manera, es un proceso, digamos, artificial que el hombre hace para tratar precisamente de obtener la degradación, de llevar a cabo la degradación de la materia orgánica para obtener nutrientes para las plantas, para obtener o promover el desarrollo de organismos benéficos, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede en el suelo, en la materia orgánica del suelo? Entonces, en el suelo tenemos una gran diversidad, no solo de microorganismos, sino también de macro y meso, que llamamos mesofauna y macrofauna, es decir, organismos más grandes. Aquí tienen ustedes, pueden ver, aquí hay una figurita de un hongo, ¿sí? De unas bacterias, de unos nematos que son los más pequeñitos. Después viene una lombriz, un piojo, un milpies, las cochinillas, las lombrices, que son más grandes. Pero también tenemos algas, tenemos bacterias y protosuarios también, ¿sí? Tenemos ácaros, gorbojos y otros. Aquí nada más se ven estos pequeños. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿La siguiente? ¿Sí me escuchan, Eréndira? Sí, sí, sí. ¿Ya se ve? Sí, ya, ya se ve. Ok. Sí, y bueno, pues aquí tienen ustedes estas fotografías que les puse aquí. Son fotos tomadas de un trabajo que hicimos precisamente sobre los microorganismos de México. Y todas son fotografías de investigadores del país. Son fotografías que nos dieron los investigadores del país que trabajan con microorganismos. Y ahí tienen ustedes fotografías de hongos, de algas, de bacterias, de protosuarios, de virus, de nemátodos, de amibas, por ejemplo. De hongos que se comen, hongos nematófagos, también ustedes lo que les estoy señalando. Dice, hongos nematófagos son hongos que atacan a nemátodos y que los matan y que pueden servir esos hongos como control biológico. Tenemos también hongos que los podemos ver a simple vista, muchas veces están pegados a las plantas. Y muchos de estos, las redes que forman abajo del suelo, estos hongos, se conocen como micorrisas. Y son organismos altamente benéficos para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Y también tenemos virus, virus que en el, déjenme comentarles, los virus no son solo patógenos. Hay muchos virus que son benéficos, hay más virus benéficos que patógenos. Pero precisamente nosotros al alterar el manejo del suelo, al aventar sustancias tóxicas en el suelo, al aventar basura tóxica al suelo, muchas veces alteramos eso. Alteramos esa biodiversidad que hay en el suelo y provocamos que algunas poblaciones crezcan más, se desarrollen más que otras. Y es cuando tenemos plagas o tenemos epidemias que van a causarnos daños en nuestras plantas. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, ya les decía yo, el suelo sirve de sustrato para sostener a las plantas. Aquí pueden ver ustedes dos plantas y el sistema radical de las plantas, las raíces de las plantas. Vean ustedes cómo esas raíces crecen hacia abajo y hacia los lados. Y esas raíces se van dividiendo en raíces más finitas y en los pelos radicales. Y lo que les comentaba a ustedes, esos pelos radicales es a través de los cuales las plantas van a tomar sus nutrientes, van a tomar el agua, pero también donde se van a establecer muchos, muchos microorganismos benéficos. Por supuesto, también ahí van a llegar muchos microorganismos patógenos. Esto es lo que sucede debajo del suelo. Entonces, vean ustedes las plantas, la parte aérea de las plantas, que es lo que conocemos, los tallos, las hojas, las flores, los frutos. Pero debajo del suelo tenemos toda esta telaraña de raíces muy importantes porque la planta absorbe nutrientes y agua. Y se asocia con microorganismos benéficos. Y tienen ustedes en la figura de la parte derecha, dice una planta con, está creciendo, una planta de maíz está creciendo muy bonita en un suelo vivo, un suelo sano, un suelo donde tenemos una gran cantidad de materia orgánica y de organismos benéficos. Y a la derecha tienen ustedes una planta enferma, dice ahí un suelo muerto. Es difícil que podamos hablar de un suelo muerto. En realidad, todos los suelos tienen algún tipo de microorganismo, puede ser un suelo pobre más que un suelo muerto. Sin embargo, también tenemos suelos fuertemente contaminados con productos químicos, por ejemplo, con hidrocarburos, con agroquímicos. Y sí, sí es cierto que matan muchos de los organismos benéficos, microorganismos benéficos que están en el suelo, pero también podemos intentar recuperarlo. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, esto es simplemente para mostrarles a ustedes otra representación de la biodiversidad del suelo. Ven arriba está esta línea que les estoy marcando, es la superficie del suelo. Arriba están creciendo hongos, plantas, helechos, etcétera. Y tenemos ahí a toda una serie de organismos como son los caracoles, las chinches, las lombrices, etcétera. Y debajo del suelo tenemos hongos, se los estoy mostrando. Tenemos bacterias, tenemos hormigas. Tenemos también, aquí ven ustedes las raíces. Tenemos organismos que se alimentan de las raíces, que le causan daño a las raíces. Tenemos, ustedes deben estar familiarizados con estas larvas que se comen las raíces de las plantas. En el caso del maíz, causa fuertes daños. Bueno, pero también tenemos muchos organismos benéficos. Más adelante vamos a ver esto. La siguiente, por favor. Bien, tenemos en el suelo de manera natural, si no cuidamos el suelo, si no pensamos en cómo estamos manejando nuestros cultivos, nuestras parcelas, nuestras áreas de cultivo, podemos tener pérdidas de suelo. Aquí les puse algunas actividades agrícolas y forestales mal manejadas, nos dan como resultado que haya pérdida del suelo. Y esto puede ser, por ejemplo, resultado de la contaminación y degradación por aplicación de productos químicos, de agroquímicos, como son los pesticidas, los fertilizantes, los herbicidas. También por la deforestación. Cuando nosotros vamos al bosque o vamos a la selva y vemos que de repente tiran la selva, tiran el bosque porque piensan sembrar algo diferente o porque van a urbanizar, o porque alguien va a construir su casa, estamos perdiendo vegetación y estamos perdiendo suelo. También puede haber manejos agrícolas inadecuados, por ejemplo, la labranza convencional que remueve suelo de manera muy profunda y que provoca daños que se pueden evitar cuando trabajamos con la labranza de conservación. O cuando estamos, por ejemplo, tenemos extensiones grandes con monocultivos y no lo manejamos de manera adecuada, monocultivo por muchos años puede causar efectos negativos en el suelo, empobrecimiento del suelo. También tenemos actividades que no son agrícolas y que también pueden provocar pérdida del suelo. Por ejemplo, la degradación por aplicación de productos químicos diferentes a los agroquímicos y, por ejemplo, las empresas papeleras, las empresas mineras, ¿sí? Cuando hay contaminación por hidrocarburos, todos nosotros sabemos lo que ha provocado la industria petrolera en México, en el sureste de México, ¿sí? Las pérdidas de selva que ha habido y de contaminación en las costas de México. Cuando hay cambio del uso del suelo, cuando hay un avance de la mancha urbana. Si ustedes, bueno, no sé, quizás sean muy jóvenes, pero hace 40 años uno salía de los reyes y ya encontraba grandes extensiones de cultivos y ahora ya no tenemos nada de eso. Ya ha crecido la mancha urbana y también, como se los mencioné, por actividades mineras. Entonces, todas estas pérdidas de suelo no solo van a alterar el paisaje, no solo nos van a afectar la cantidad de plantas que hay, sino recuerden, las plantas nos proporcionan oxígeno, ¿sí? Y de las plantas tomamos alimento y también las plantas son el hábitat de muchas aves, de muchos mamíferos y de muchos otros organismos. Recuerden lo que estaba pasando cuando estaban con la construcción del nuevo aeropuerto aquí en Texcoco. Toda la destrucción que hubo, por supuesto que hubo pérdidas de suelo, muy, muy fuerte. Pero entonces, esto se los comento porque esto nos lleva precisamente a la siguiente diapositiva. Esto, bueno, aquí simplemente son características del suelo nuevamente, que vean ustedes, ahí les puse propiedades biológicas, son muy importantes. Los microorganismos y mesoorganismos y macroorganismos. La siguiente, por favor. Y algo también muy importante antes de pasar a la comparación, las raíces. Las raíces, que es algo que la mayoría de la gente no considera importantes, son la principal fuente de materia orgánica en el suelo. Aquí se los puse. Vean ustedes, este es un perfil de suelo con diferentes especies de plantas y vean todo lo que hay debajo del suelo. Toda esa cantidad de raíces y lo que les comentaba hace ratito, todas las raíces, sobre todo en la parte de crecimiento, en las partes jóvenes de las raíces, hay producción de sustancias que les llamamos exudados radicales. Que son ricas en azúcares, en proteínas, en carbohidratos, en aminoácidos. Y esas sustancias son muy importantes para que los microorganismos que están en el suelo puedan interactuar con las raíces de las plantas, microorganismos benéficos. Y sin los microorganismos sería muy difícil que las plantas pudieran crecer. Vamos a ver ahorita por qué. Entonces, el que haya una mayor cantidad de raíces sanas en el suelo, en un suelo sano, va a provocar que haya una mayor cantidad de microorganismos, a su vez, microorganismos benéficos. Y esto es lo que de alguna manera también sucede en las compostas. Aquí dice, las raíces muertas y los materiales gelatinosos exudados por las raíces de las plantas, conforme crecen a través del suelo, son descompuestos por los organismos del suelo transformados en materia orgánica. Entonces, todo eso que llamamos suelo y que mucha gente avienta las cosas, lo que sea, y dice al fin que se va al suelo, no. No, definitivamente el suelo es un ecosistema donde hay muchos organismos y que se van a alimentar, para empezar, se van a alimentar de las raíces. Y posteriormente esos microorganismos van a ayudar a que se liberen ciertos nutrientes que las raíces van a tomar y es lo que alimenta a las plantas. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor, Iréndira. Entonces, dice, ¿cómo podemos ayudar a mejorar el suelo? Fíjense, a pesar de todo lo malo que podemos hacer en un suelo, también hay formas, afortunadamente, de recomponerlo, de recuperarlo. Pero se acuerdan que habíamos visto una diapositiva que decía, el suelo tarda millones de años en formarse. Entonces, cuando nosotros deforestamos, cuando hay pérdida de suelo, cuando hay contaminación de suelo, cuando hay degradación del suelo, estamos echando a perder lo que a la naturaleza le costó millones de años, lo estamos echando a perder en unos cuantos años. Y luego, a veces, sobre todo en el caso de las parcelas, de nuestros suelos agrícolas, cuando echamos productos químicos, cuando echamos herbicidas, cuando aplicamos biocidas, por ejemplo, estoy segura que ustedes han leído toda esa discusión que ha habido a nivel del gobierno sobre este herbicida que estaban aplicando el glifosfato. Así que es un herbicida que no solo se lleva a lo que llaman malas hierbas, que no son malas hierbas, sino que se lleva a muchas otras plantas. Y además, va al suelo y el suelo va a todos esos microorganismos y va al agua, a los mantos freáticos y causa una contaminación en cadena. Bueno, todo eso lo debemos de evitar, debemos de pensar cómo estamos manejando nuestro suelo. Y por eso aquí les puse, ¿podemos ayudar a mejorar el suelo? Sí. Para empezar, podemos cuidarlo, ¿sí? Podemos cuidarlo manejándolo adecuadamente, aplicando las mejores estrategias agrícolas. Por ejemplo, la labranza de conservación, ¿sí? Aplicando abonos. Aquí puse, recuperarlo. ¿Podemos recuperarlo? Sí. Podemos aplicar materia orgánica, compostas, que es el tema que nos importa el día de hoy. Las compostas son muy importantes en la recuperación de los suelos. Cultivos de cobertura, ¿sí? Por ejemplo, cuando sembramos leguminosas, como pueden ser la soya, el frijol y otras leguminosas, estamos ayudando a que el suelo vuelva a nutrirse de alguna manera, sobre todo en el aspecto del nitrógeno. También cuando sembramos cultivos múltiples. Si recuerdan ustedes en la transparencia anterior, donde veíamos todas esas raíces, porque hay una gran diversidad de plantas, lo mismo sucede. Si solo sembramos maíz, o solo sembramos frijol, o solo sembramos jitomate, vamos a tener solo un tipo de raíces. O sea, no solamente vamos a tener un tipo de plantas arriba, sino también debajo del suelo. Pero cuando sembramos cultivos múltiples, por ejemplo, los huertos familiares. Yo sé que ustedes están en esa casa, que tienen interés en sus huertos familiares. Y entonces, en los huertos familiares normalmente tenemos una diversidad de plantas. Y por esto, una diversidad de raíces debajo del suelo. Y por supuesto, vamos a favorecer una diversidad de microorganismos debajo del suelo. Entonces, esto es una manera de recuperar ese suelo. Llevando a cabo estas actividades, aplicar el organismo en el verde, pueden ser abonos, abonos animales, pueden ser abonos verdes, pueden ser las compostas. Hacemos rotación de cultivos, es muy importante la rotación de cultivos. También es muy importante dejar descansar los suelo. Y después, aquí pusimos, por eso, conservarlo. Conservarlo dejándolo descansar. Y dejándolo descansar, no lo vamos a dejar sin usar, sino podemos aplicar precisamente estos cultivos de cobertura o compostas o materiales. Bueno, pensando en Piscopo, pensando en las comunidades que a veces reen de masa, donde tienen parcelitas pequeñas, huertos familiares, tenemos agricultura de subsistencia. Creo que es muy importante el trabajo de la comunidad, el trabajo en equipo, el ver qué es lo que estoy sembrando yo que no afecte tanto a mi vecino. ¿Qué está sembrando mi vecino y qué puedo sembrar yo que nos beneficie a ambos? Hace ratito escuchaba yo que una de las compañeras decía, quiero ver cómo se hacen las compostas, porque quiero tener, quiero sembrar mis plantas medicinales. He tenido problemas con plagas y con enfermedades, se me han enfermado.